Los invitamos a descubrir otras facetas en las vidas de personajes de la actualidad. Quienes se destacan en distintos campos del arte, de la cultura, de los deportes, tienen su espacio aquí. Iván, muchas gracias por venir. Gracias Carlos por la invitación. A contrario, un honor porque uno no es muy ducho en algunos temas y la verdad que me quedé escuchando tus canciones y me quedé muy impresionado, muy impresionado por tu voz. Muchas gracias. Que bueno, como has dicho algunas veces según cuentan, es un descubrimiento posterior. Pero, ¿cómo se lleva adelante el perfeccionamiento de una voz? Porque uno puede descubrir que la tiene y tener mucha pasión por lo que hace. Pero esto es todo un trabajo, no llegar a este nivel. La verdad, el tema de tener o no tener la voz es como decir, tengo una linda madera para hacer un Stradivarius. De un pedazo de roble o de, desconozco bien de qué madera es la que está hecha un gran violín, a que eso se convierta en un gran violín. Hay muchísimas cosas en el medio, incluyendo la que es la primordial y la más difícil, es conseguir grandes maestros o tipos. Yo siempre hablo en relación a los maestros, que es como los luthiers. Luthiers, para los que no saben, son los fabricantes de instrumentos, de guitarra, violina, cualquier cosa. Pero hay diversos tipos de luthiers, así como hay diversos tipos de maestros. Está el luthier que le llega la guitarra con el puente roto y repara el puente, y hay un luthier que agarra el pedazo de terciado y hace una guitarra. Entonces, lo mismo ocurre con los profesores, los maestros de canto en realidad, donde vos tenés que encontrar un tipo que de la nada puede hacer un instrumento. Hay otros que son, cuando uno empieza de cero, hay mucha gente que desde chico en la casa, el padre escucha ópera, el abuelo, o vivís en Italia donde todo el mundo escucha. Entonces es algo que el oído lo tenés armado. Pero cuando uno arranca de cero, como es el caso mío, tenés que encontrar la persona que desarrolla, que puede fabricar de la nada algo. Y dicho así, entonces, ¿quiénes fueron tus luthiers? Los que descubrieron y se van adelante. A ver, yo tengo mi carrera, o lo que había sido como la incipiente carrera artística, ni siquiera artística, del estudio del canto lírico, que como te contaba afuera, había salido por una cuestión totalmente fortuita, que se ha llegado al Teatro Colón por primera vez en el Paraíso de Pie. Dije, yo quiero hacer eso. Bueno, y el día siguiente me empecé a meter también así por las páginas amarillas a buscar conservatorios y maestros. Llegué en principio, y otra cosa que quería decir, los primeros años, yo ya estaba en tercer año de Derecho en ese momento, de cuarta generación de abogados, entonces se me acababa de ocurrir que quería estudiar canto y estaba en tercer año de Derecho, con lo que el canto era un hobby, pero que me había picado un bicho muy fuerte. Y entonces, mis primeros maestros, y esto quiero hacer una aclaración, porque yo estuve varios años, primero con Aldo Moroni, después estuve con Alejandro Sebruguin, después tomé unas clases con un tenor que está en actividad en la actualidad, que se llama Carlos Duarte, y mi última maestra, y creo que fue la que me dio el último golpe de horno, que realmente fue en Italia, ahora hace no tanto, con la maestra Franca Mattiucci, que gracias a un esfuerzo conjunto con la Fundación del Teatro Colón, logramos traerla hace poco, estuvo hace un mes aquí, dos semanas dando masterclases para los alumnos del Instituto Superior de Arte del Colón, pero esta señora es una mezzo-soprano, que uno no sé qué edad tiene, pero que en los años entre el 65 y el 87, cantó con los más importantes cantantes del mundo. Y además dentro de sus alumnos, están hoy tipos que son los más importantes cantantes del mundo, no solo ella fue de los más grandes, sino que tuvo grandes alumnos. Entonces, esta señora fue la que, Franca Mattiucci, la que me dio el gran empujón, o sea, me dijo, sí, yo la había ido a ver en el 2001, me dijo, tenés una linda voz, luminosa, teatral, pero tenés que trabajar técnicamente. Una vez que esté listo, veníme a ver. Volví en el 2012, 11 años después, acá hay que tener una gran paciencia, ¿no? Y bueno... Pero es muy llamativo a la edad que lo descubrís y que lo querés llevar adelante, ¿no? Uno diría, hay algunos que tienen la suerte que en su familia estuvo el tema y lo hicieron siempre desde chicos y trabajaron su vocación. Y vos descubrís tu don a fondo, ya cuando el mandato familiar estaba concluyendo, digamos, tenés que ser abogado. En realidad, es como nunca en mi vida me planteé ser otra cosa que no fuera ser abogado. O sea, desde chiquitito, nada, es lo normal. Te criás en un almacén, tu papá es un almacén y bueno, empezás a chequear el inventario, te mandan a entregar los pedidos, qué sé yo, y después algún día sos el hijo del almacenero y después el almacén te queda para vos. Pero en este caso también fue así, que yo apenas terminé el colegio, empecé a ir a tribunales, entonces yo estaba estudiando en la UBA mientras iba todos los días, todas las mañanas a hacer tribunales. Entonces, yo dejé recién a los, tengo 40 hoy, a los 36, trabajé 12 años de abogado, además de 5 yendo a tribunales. O sea, 17 años, la mitad de mi vida había pasado en zona tribunalicia. Y siempre digo lo mismo, tengo un gran amor y respeto por la materia del derecho, me encanta la abogacía, y de no haber tenido un fuego interno tan fuerte por la música, hubiese sido el abogado más feliz del mundo. Como de hecho hoy, soy el cantante más feliz del mundo con el plus de ser abogado. Y muchas otras cosas en la vida, además, porque tu historia está llena de deporte. Eso también. Y deporte también, no digamos tan extremo, bastante extremo en algunos casos, pero llevándolo a fondo también en competencias. Sí, esa fue, yo tengo mi vida dividida, como te contaba también, mi vida empezó muy temprano, porque hay gente que empieza a hacer cosas más de grande. Yo, mis padres me pusieron aquí a los dos años, entonces de ahí, yo a los nueve era campeón argentino de infantiles, campeón de la costa oeste de los Estados Unidos, también de infantiles, subcampeón a los once, a los doce, salí quince en el mundial de cadetes, de esquí en el Topolino, en Italia. Y bueno, pero es muy complejo, siendo de Buenos Aires, querer ir a competir contra tipos que se ponen los esquís para ir al colegio. Sí, claro, en Los Ángeles. Sí, es la misma diferencia que puede haber entre un tipo criado en un lugar de no hay plano para jugar a la pelota. Acá todo el mundo juega al fútbol y, qué sé yo, en Sri Lanka, no sé cuántos jugadores de fútbol habrá como para querer ir a correr la selección argentina que tiene dos equipos de primer nivel mundial a nivel selección, ¿no? También hiciste surf, digamos, como que... Sí, surf, siempre estuve muy... El surf, esquí, polo, golf, me gustan mucho los deportes, me gusta la vida al aire libre, pero mi pasión enferma, enfermiza, es la música, porque me genera demasiadas cosas maravillosas. Es mi droga la música, porque te revuelve tanto las emociones, te pone la piel de gallina, te hace llorarte, es fascinante. Y oír a los grandes cantantes de un tiempo a esta parte, Nicolai Guedda, Beniamino Gili, bueno, Luchano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, tipos que son fascinantes, como músicos y artistas, ¿no? ¿Cómo ves tu futuro? Porque al mismo tiempo estás editando música, estás canciones populares también, esta línea que tiene hoy la música clásica, que ya es bastante popular, digamos. Sí, hay un poco de crossover, pero ahora yo grabé, hace un tiempito esta parte, grabé un disco en los Estados Unidos, en Miami, con un gran productor que se llama Rudy Pérez, que fue productor, principalmente productor de músicos populares, pero ahora acaba de trabajar con Natalie Cole, trabajó con Luis Miguel, Julio Iglesias, Michael Bolton, Beyoncé, y Livo, Christian Castro, entonces tiene una lista eterna. Grabamos este disco y bueno, fue un primer approach que si bien a mí me encanta porque fue, es una especie de crossover que le llaman, la mezcla entre el pop y lo lírico para tratar de acercar la música, pero en el caso nuestro habíamos elegido canciones que eran populares, pero ya del mundo, ya popular clásica, esas canciones que son de los años 50 que ya han sido grabadas por todo el mundo en todos los idiomas, por ejemplo, Bésame Mucho, El Día Que Me Quieras, después Arriba de Archirroma, La Vida Ros, tiene muchos temas, son ya clásicos de la música popular, pero enfocados más al estilo tipo Mario Lanza, un gran tenor de los años 50 y 60 americano, ítalo-americano, como les gusta llamar a ellos, pero hoy en día lo que estoy haciendo estoy enfocando más hacia lo lírico-lírico, encarando mis conciertos son muy del estilo de lo que hace Plácido Domingo, que él hace algunas áreas de ópera, hace boleros, pero todo cantado lírico, ¿no? Canta Júrame, Granada, qué sé yo, después, O Sole Mío, El Ucheban, Lestel, Le Tosca, Nesundorma, todas las grandes áreas que en realidad no hay que inventar la rueda, ya la rueda la inventaron hace mucho tiempo, pensás que creo que el primer artista del mundo, por ahí estoy diciendo algo, un dislate, pero es bastante posible que así sea lo que digo, creo que Mario Lanza fue el primero en vender un millón de copias de un disco, entonces, y creo que Caruso también, son tipos que han vendido mucho la canzoneta napolitana, en esa época era la música popular, el año principio del 1900. Uno ni se da cuenta de lo que fue el cambio, pero se pasó de que escuchar al gran cantante significaba pocos, Teatro Colón, 3.500 personas, con su arte, bueno, cuántas funciones podía hacer a que hoy te puede escuchar todo el mundo, todo el tiempo, cuando quiere, bueno, la posibilidad de hacer popular algo que era para muy selectivo, ¿no? Sí, eso es un gran plus que si bien tiene algunos detractores, siempre todo tiene detractores, ¿no? Pero yo creo que el gran plus de los tres tenores es haber masificado, pero a nivel interplanetario de la música, porque antes, si bien habían habido grandes tenores que con el invento de la grabación de las voces se empezaron a masificar, porque como vos decís, te entran en el teatro más grande, entran 3.000 personas, pero un disco lo pueden comprar un millón de personas y escuchar 10 millones, o sea, en una familia quien escucha, hay un solo disco pero oyen 10 personas, entonces, el plus de estos tres tenores, de Placio Domingo, José Carreras y Luchano Pavarotti fue eso, de masificarlo a nivel de todo el planeta, no hay nadie que hoy pueda preguntar ¿qué es Pavarotti? y por ahí no te sabe cantar una canción pero te dice el cantante de ópera. Vamos en un corte y en un ratito continuamos en esta charla tan interesante porque una personalidad destacada en un ámbito que ha dejado de lado muchos otros y, bueno, importa mucho. Señal Santa María El canal de la vida El canal de la vida El canal de la vida Estamos de regreso, estamos con Iván Gancelo que nos viene acompañando en este programa y, bueno, más allá de lo multifacético y de todo lo que has podido hacer hoy tu mundo es el canto y la música domina domina todo lo que viene ¿no? Bueno, es interesante haberte descubierto no tempranamente sino ya joven y madurando madurando y encontrando una vocación que te hizo cambiar todo y a la que le dedicás tu vida el hecho de poder lograr transformar la vida de uno ¿no? porque uno vos fuiste como madurándolo pero continuaste y fuiste dejando la otra actividad pero no fue todo al mismo tiempo no es que cortaste sino que no fue la verdad el otro día no ayer leía estas cosas en Facebook que la gente publica en el muro y decía cinco cosas que la mayoría de la gente que cuando está por continuar a mejor vida se arrepiente y de las cinco yo no tenía ninguna o sea yo puedo marcharme mañana y estoy perfecto pero para llegar al punto de ese mi gran mi gran motor porque yo a los 36 hace cuatro años de esto yo tuve que tomar una decisión que era bastante bastante importante era decirle a mi papá yo no trabajo más de abogado cuando la típica pregunta me iba diciendo ¿qué otra cosa sabés hacer para comer que no sea ser abogado? y bueno por hoy es eso pero creo que puedo andar bien en lo otro pero ahí requiere un gran un gran valor dejar de lado la seguridad la comodidad la tranquilidad de saber que con eso comes pero en el fondo yo tenía un gran algo que me que me resonaba dentro del del alma del corazón que producía una cierta angustia que decía te voy a llegar a grande y decir pude haber sido y no me animé no me animé no es probé probé y no llega nada o llegué total abogado sigo siendo y eventualmente pero el tema lo que a mí me mortificaba era el poder haber sido y no probar el desafío el hecho de que yo puedo con esto y me desesperaba me desesperaba tener el talento porque además yo soy un convencido que el talento no es de uno uno es un depositario del talento y como tal tiene obligaciones porque yo siempre mis chicos tengo dos hijos y yo les digo el talentoso y vago no llega a ningún lado hay tanta otra hormiguita trabajadora que despacito remando remando llega muchísimo más lejos yo en el esquí era muy talentoso tenía otros amigos que eran menos talentosos es más el otro día tenía removiendo cosas de chicos aparece una foto donde estoy sentado con un en Estados Unidos con un chico a los 11 años que era muy amigo en esa época y yo esquiaba más rápido y era mejor que él le ganaba él fue campeón del mundo del mundo mundial no del mundo de determinada categoría fue ski world champion de verdad irá ¿me entendés? y le di a hormiguita hormiguita viajera trabajadora y se llega acá hay una cuestión y hay otra cosa que uno no puede negar la pasión la pasión es algo que te termina matando si no lo hacés te morís de angustia te enfermás hace mal no dedicarse lo que uno le gusta hace mal esto de vincular cosas tendrá que ver también con esto de cantar en los finales de abierto de polo efectivamente si ya esta vuelta tocó por tercer año consecutivo es más esta vuelta lo hice en la apertura el primer día y también en el cierre que eso para mí es un gran es un gran honor porque fijate que el abierto de polo y la final es el partido de polo más importante del mundo donde la Argentina tiene el honor y el orgullo de ser la potencia creo que hay más diferencia entre la Argentina y el resto de los países que entre los el equipo de Estados Unidos de golf de golf digo de básquet y el resto de las elecciones de básquet porque la Argentina es en el mundo del polo también he cantado algunos dicen que no está en las olimpiadas por eso porque no hay con quien jugar los campeonatos del mundo se hacen por handicap entonces es donde todos pueden competir pero donde te ponen estos están en otro planeta es realmente de otra galaxia también he cantado en dos ocasiones en el gran premio Carlos Pellegrini acá en el Jockey Club en San Isidro siempre con bandas militares que es que se yo con los granaderos con la fanfarría del toperú de los granaderos a caballo con la banda sinfónica del ejército con muchas cosas que realmente es un lindo orgullo y honor cantar el himno nacional y además siempre me preguntaban el otro día también en una entrevista antes de cantarlo en el polo me decían y decime ¿a vos te sentís especial? y digo no yo soy uno más en el polo de las 20 mil o en el otro de las 50 mil personas que canta lo único yo estoy amplificado pero a mí lo que me gusta es ser parte de esa esa especie de comunión que existe entre todo el público argentino especialmente donde cantamos nuestra canción patria ¿qué lugares te tocó cantar que recordás especialmente como logro? mira hace no tanto hace poquito en realidad canté en el anfiteatro del parque centenario que es un lugar maravilloso yo lo desconocía pero ahí fue con la banda sinfónica de la ciudad de buenos aires dirigida por el maestro Mario Peruso donde fue mi primer concierto solista con una banda de renombre o una banda en orquesta de renombre era beneficio del hospital Pedro Elizalde del ex Casacuna y también canté a mediados de año en el castillo de Ebrechtdorf que es ahí cerquita de Viena para el abierto de polo para la gala del abierto de polo austríaco también canté en California en Palm Springs presentado por John Collins y George Hamilton los grandes actores de Hollywood y estuve sentado como estoy contigo hablando con Luke Montagné que es el premio Nobel de medicina co-descubridor del virus del SIDA y la verdad que esto te da una posibilidad el tema del arte de codearte con gente con la que no tendrías acceso ni de manera remota ¿no? y hay un gran respeto por el artista donde me ha tocado también estar en mesas con gente muy poderosa económicamente y uno si no tuviera algo que ellos no tienen no te sentaría jamás pero con la cultura y el arte empardás cualquier situación o posición socioeconómica o lo que sea es más con el que más le divierta hablar es con uno en lugar de con todo el resto de los ricos que ya están aburridos ¿cuál es la sensación antes del concierto? cuando ves que la gente está llegando y te está tocando tu momento y es como decía Pavarotti el cualquier antes del concierto el cantante está como el tigre agazapado para tirar el zarpazo y y está listo para salir a es como que uno lo tiene a los leones pero después hay toda una cantidad de cosas psicológicas que uno piensa yo realmente en el escenario siento que es el living de mi casa y que todos los que están ahí son mis invitados disfrutas yo realmente soy el tipo más feliz del mundo arriba de un escenario así nomás antes y me llevó muchísimos años antes llegaba y estaba así tieso, duro y muerto de miedo y la seguridad en uno mismo en el arte propio en el saber como uno conquista al público y saber que que si uno está bien de la voz obviamente después están los los improvistos donde bueno hoy estoy enfermo y tengo que cantar lo mismo y sabés que venís medio este clueco se te complica y ya vienen todas unas cuestiones que son extra artísticas pero lo normal cuando uno está en condiciones normales de presión y temperatura o sea que estás bien para 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 ir a pararte ahí y es un es un disfrute porque además el artista mucho más que el caché el caché le da de comer a la panza pero el aplauso y el reconocimiento del público le da de comer al alma que es el oxígeno del artista es el aplauso y el reconocimiento del público hay un algo particular en el canto que algunos artistas logran transmitir la emoción algunos son muy profesionales y lo hacen perfecto pero no transmiten la misma emoción este ¿cómo se logra eso? porque lo tuyo transmite y ciertamente eso es algo que está dentro que brota y que se deja salir efectivamente tal cual como vos lo estás describiendo fue a ver voy a tratar de diseccionar o disectar perdón la respuesta primero los que llegan al determinado punto tienen lo que los italianos que llevan muchos años en este rubro llaman el fuego sacro el fuego sagrado o lo tenés o no lo tenés está lleno de gente con técnica perfecta que como vos decís que cantan todas las notas todo a tempo a tono impecable y el que está el que está ahí el público sí qué bien bravo cantó muy bien y no se me paró un pelo se me puso la piel de gallina no pasó nada o sea lo mismo y realmente en una ocasión me pregunta un tipo que me estaba preparando una biografía me dice te dejo una pregunta para que me la respondas mañana qué sentís vos cuando cantás y a la noche me despierto así y digo le digo al día siguiente lo que yo siento cuando canto es que mi mi alma sale por mi boca como la lava por el cráter de un volcán eso es entonces lo tenés adentro lo único que necesitaba yo en mi caso y por eso insistí tantos años en desarrollar mi voz porque me costó mucho más que el resto al no dedicarte exclusivamente o sea full time todo se me hizo muchísimo más difícil pero yo necesitaba sacar todo lo que tenía adentro y la única expresión artística que yo conocía con la que podía sacudir mi espíritu era eso el canto entonces yo necesitaba tener la técnica para poder transmitir lo que tenía adentro que te parezca mentira solo nos queda un minuto y entonces bueno la pregunta cortita ¿qué esperás del tiempo que viene? ¿cuál es tu proyecto? ¿qué es lo que querés hacer? seguir tal cual vengo porque estoy muy feliz gracias a Dios todo todo va para adelante no tengo mucho más que eso y solo decirle a los que están del otro lado que si realmente alguien tiene una vocación o una pasión no dejarlo para la próxima vida porque podemos creer en muchas cosas pero en el cuero que nos ha tocado ahora tenemos una sola y cualquier tipo de de talento que uno haya recibido uno tiene una obligación a cambio porque la parábola del talento ¿qué hiciste con lo que yo te di? eso nada más muchísimas gracias 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 bueno y después de este final tan emotivo porque toca bien de adentro y a lo que creemos además no queda más que decir que nos encontremos una vez más en el próximo programa buscando otra vez los perfiles de los personajes que tienen algo más que lo que conocemos de ellos no queda más que la próxima no queda más ni siquiera de ellos no queda más ni siquiera por el otro porque no queda más la próxima nos vemos Gracias por ver el video.